¿Cómo vamos a limpiar la parte de adentro del inodoro? Lo primero que tenemos que hacer cuando llegamos es bajarle al agua Vamos a asegurarnos que se va el agua Ahora, hay diferentes formas de hacerlo, ¿verdad? Hay líquidos espesos, hay líquidos de los que sean Pero el día de hoy vamos a enseñarles cómo lo vamos a hacer con este Este tiene bleach, cloro o lejía Bueno, una vez que ya le bajamos el agua Porque ya lo pusimos, entonces ya se mojó nuestra parte de alrededor Esto es muy importante que no esté seco Al momento de que nosotros vamos a colocar nuestro ajax Lo que vamos a hacer es tratarlo de aplicarlo sobre la parte mojada Eso es todo Lo que vamos a hacer con nuestro cepillo Sería ir tallándole la parte de al lado Siempre de un lado hacia el otro para que no nos pierdamos Y no vamos a meter este al agua así por completo Y vamos a andarle echando agua Porque entonces nuestro polvito ya no va a servir No va a ser lo que yo quiero que haga Bueno, pues vamos a empezar a tallar aquí Lo mojamos un poquito Y empezamos a tallar hacia arriba Siempre que pegue en la parte de hasta arriba Para asegurarnos que sale toda la mugre acumulada en estas orillas Y cuidando que no toquemos el agua de abajo Porque eso lo vamos a hacer hasta el último Depende la suciedad que tengan Es el tiempo que van a tardar tallando en cada pedacito Si se seca lo mojamos otra vez poquito Y continuamos Porque lo que queremos es pulir esto Muy importante esto de aquí Y continuamos Vamos a asegurarnos que todo, todo esto Queda completamente limpio Ahora, como pueden ver Nuestro polvo todavía sigue aquí ¿Verdad? Si queremos que esto aclare Que blanquee Pues lo vamos a dejar así Y nos vamos a ir Pero si nosotros ya terminamos Vamos a detallar lo que son nuestras orillitas Y checar si esto tiene sarro Pero vamos a acabar con nuestra limpieza Muy importante Que nuestro cepillo baje hasta abajo En pedacitos Y no que hagamos esto Porque entonces no vamos a mirar Donde se limpio Por eso vamos a ir pedazo por pedazo Limpiando todo Y que cuando lleguemos abajo Giremos Para asegurarnos Que agarra hasta la última rinconcito Así cuando nosotros ya salgamos de aquí Es porque esto ya quedó limpio Si nuestro inodoro Todavía tiene marcas de sarro Se las vamos a quitar con otro líquido O Se las vamos a quitar con la piedra Pómex La piedra fomine Vamos a bajar el agua Y para verificar Que nuestro baño Si quedó limpio O no Y enjuagar también Nuestro cepillo Si quedan marcas en la orillita Las vamos a quitar con la piedra Pómex Si tenemos el tiempo Entonces le vamos a poner un líquido Para remojarlo El líquido de sarro Y lo vamos a dejar reposando ahí De 15 a 30 minutos Mientras nosotros Vamos a hacer cualquier otra área ¡Gracias! 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 ¡Gracias!